Hola a todos y bienvenidos. Voy a avisar por Twitter que estamos con Nymph. Vamos a decirle ahora... ¡Uh! Y se va a pinchar. Chicos, Nymph es una VTuber Lute, por decirlo de alguna manera. NSFW, por decirlo de otra manera. Y hace contenido muy chulo. Y seguramente vayamos doble Tainted Maggy. Bueno, Maggy Tainted Maggy, para enseñarle un poquito a jugar. Y así que se pueden acostumbrar un poquito, le explicamos las bases del juego... Y así se va adaptando y va aprendiendo un poquito. Con Nymph estuvimos jugando... Bueno, estuve jugando. La conozco ya hace un tiempo. Hemos estado hablando y tal. Y hemos dicho, mira, ¿por qué coño no jugamos? Es que es un poco estúpido no jugar en un directo sin más y ya está, tío. Me apetece. ¿Qué te digo? Hola, buenas. ¿Me oyes? Hola, sí, te escucho. A ver, ¿dónde estás? ¿Esto es el tuyo? ¡Sí! Ya se te ve en pantalla. Es tu momento. Ok. ¡Olé! Saluda al chat. Al chat de las tantas de la mañana aquí en la... ¡Olé! ¿Cómo estás? Me tuve que levantar ultra temprano. Bueno, para mí fue ultra temprano. Estoy cansada, ¿vale? Así que tal vez se me escuche un poco, pues, atontada. No lo negaré. Es el sueño, obviamente, no es que sea así. Claro. Esa es la excusa, ¿no? Claro. Para quien no lo sepa, por mi parte, voy a obligar a Nympha a pincharse porque esto es tradición en este canal, en este y en el tuyo a partir de ahora. Vamos a hacer una cosa. Bueno, voy a pasar a la escena en la que está esto difuminado. Vamos a hacer una partida en la cual voy a indicarte un poco cómo va a ir todo. Vale. ¿Estamos como antes? Ajá. ¿Puedes? ¿Puedes darle a Start? Sí. Vale. ¿Puedes pillarte este personaje? Vale. Por cierto, no me dejaron ser la Gótica, ¿eh? Solo aviso. No, no, no. No, porque le dije que se iba a morir en nada porque es más difícil. La señorita Gótica es la típica que se tiene que hacer daño para... digo, que se tiene que... bueno, sí, quitar vida. Nada, que te iba a dejar la Gótica, pero te tenías que estar haciendo daño para pillar daño a cambio y es un poco complicado. Está bien. Seré mi idea próximamente. Bueno, pues llévatelo tú, ¿ok? No pasa nada. Yo para qué lo quiero, ¿verdad? ¡Perdón! Entonces, yo de repente no sé, como que dije, oye, ¿quién es quién, sabes? Me pasa. Bueno, ahora no te preocupes. Somos rubias. Lo vas a saber porque tienes un trozo de metal en la cabeza. Ok, pero sí, ya hay una diferencia. Era para eso. Era para poder diferenciarnos. A ver, una duda. ¿Cuánto sabes de Isaac? ¿Cuánto? Jugué... Jugué una vez el primer Isaac en stream y no me fue tan mal, creo. A ver, no me fue bien, pero tampoco me fue tan mal, ¿sabes? A cómo me solía ir en comparación porque yo jugué Isaac la primera vez que salió. Me acuerdo que lo vi a PewDiePie jugando y dije, oh my god, eso se ve súper interesante. ¡Yo quiero! ¡Se ve divertido! Bueno, no pasa nada del primer nivel literal. Dicen que no se te ve la partida. ¿Qué? ¡Oh, gracias! Y yo sin leer a mi chat. Han tenido que venir al mío. Están literalmente en la pantalla en negro. Vale, ¿sabes cómo funcionan las tiendas, las alas amarillas y eso o te lo voy explicando? Veme explicando, please. Vale, la tienda es un sitio donde tú entras, hay objetos que te cuestan dinero, el dinero está aquí arriba. No, 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 no te pongas ahí. ¿Qué quise? Ibas a robarlo y nos ibas a meter en un problema. El dinero lo tienes ahí, ahora mismo solamente tenemos tres monedas, cero bombas y una llave. Entonces estos son los tenderos. ¿Espera, se puede robar? Sí, por un mod. Tengo varios mod... No, metas en la máquina. Tengo varios... Perdón, perdón. Ya me quedo en la esquina, please. Me quedo en una esquinita, ¿vale? Estos son tenderos que te dicen frase y tal, pero esto es un mod, ¿vale? No le des a la máquina. Lo siento, es que no sé, se mueve muy rápido. Apenas llevamos aquí 30 segundos y has toqueteado todo lo que no podías toquetear. Lo siento. Me voy a esta esquina y de ahí no me muevo, ¿vale? Porque al parecer esto acciona muy, muy, muy rápido. Vale, a ver, te lo vuelvo a explicar. Aquí dentro, en las tiendas, hay una pool de objetos específica y de normal te puedes encontrar eso. Las llaves, las bombas, corazones y eso, azules, rojos y tal, que te pueden servir. Entonces para entrar aquí necesitas una llave. Ahora mismo tenemos una llave y estamos en el piso 1. En el piso 1, la sala amarilla, que la ves ahí a la derecha. No sé si la ves. Sí. Esta, donde hemos entrado, que has pillado el bloque este de hierro. Aquí siempre hay un objeto gratis. Aquí, vale, vale. Entonces, para entrar aquí necesitas una llave, pero como estamos en el piso 1, no hace falta. Ahora, si ves a la derecha, hay una sala roja. Es una cursor room por la cual tienes que pagar dinero, bueno, pagar dinero, pagar vida para poder entrar. Tú te haces un tick de daño, que es como medio corazón, y luego te haces otro tick de daño para salir, que es medio corazón. Hay maneras de no hacerte daño aquí, pero eso ya en un futuro, no hay problema. Vamos a hacernos daño para entrar a ver qué hay. Y aquí puede haber de todo. Entonces, por ejemplo, aquí ha salido un saquito, han sequido objetos y tal. Y hay un corazón negro. Este corazón negro, píllalo tú, se te va a añadir al final de la vida roja. Y es como corazones de alma. Estos, en cuanto se te rompen, ya no los vuelves otra vez a tener. Ok. Ya salgo yo, no te preocupes. Y es muy importante intentar conservar esta vida en vez de quitarte la roja. Porque en cuanto te quitan la roja, hay una cosa que son pactos con el demonio y pactos con los ángeles, que te baja la probabilidad de que salgan luego en ese piso. Entonces, si consigues que te llegara hasta el boss sin que te quite esa vida azul, por ejemplo, esa vida negra que tienes, tanto azul como negra, esta es la azul y lo que tienes en la negra, hay más probabilidad de que te salga el pacto. ¿Cuál soy yo? Ok, vale, es que me confundo, ¿vale? No sé cuál soy. Yo mato esto. ¡Dale! Eh, mira, The Lovers. Estas son las cartas que te expliqué antes, que las puedes utilizar con el botón. Tú, por ejemplo, tienes aquí tu píldora. No la uses, porque es importante. Y tienes aquí tu píldora y aquí tengo yo, por ejemplo, una carta. Y a la vez tengo el corazón este. Con el gatillo de abajo a la derecha puedes cambiar, pero como no tienes para poder cambiar por tu parte, no te sirve de nada que le des. Ok, vale, vale. Simplemente por tenerlo en cuenta. Vale, esto es un boss. Es el boss de cada nivel. Entonces, a este, pues, es un hijo de la gran puta y tiene muchísima vida. Fin. Resumen. Ok, ok. ¡Se quita la cabeza! ¿Qué? Espera, ¿tiene que ver las infinitas? ¡Auch! Sí, todas las que quiera. En cuanto veas que te quitan un corazón aquí arriba, te puedes utilizar el objeto activo. Con el gatillo de la izquierda. Ok, pero, o sea, ¿siempre lo puedes usar? Eh, no, tiene cuatro cargas. ¿Ves lo verde de ahí? Eso es que tiene cuatro cargas. Entonces, cada vez que completas una sala, te dan una carga. Ok. Quiero vida. ¿Qué? No puedo agarrar vida. Nah, esa es una... Esa es mi pasiva. Eh, píllate esto. Esto es velocidad de movimiento. Píllatelo tú. Ahora va a ser normal. ¿Ves? Que te has subido aquí 0,30. Ajá. Bueno, eso no era para ti, pero ¿qué? No, perdón. Es que no lo agarra a Trina y solo me muevo. Nada, de verdad. Me voy a ir a una esquina. Me quedo en una esquina. Cuando me digas, agarra algo, me voy inmediatamente a una esquina. Mírala toda marginada en la esquinita. En fin, agarra esto, ¿vale? Lo de que te salen corazones cuando matas enemigos es una pasiva que tiene mi personaje como tal. Funciona así. Ok. ¿Y qué era la otra puerta que estaba por allá? Esa no... Es para otra ruta. No te preocupes. Estamos dormiditas. Mira. Aquí está el mapa, que no lo vemos porque tenemos una maldición. A veces puede pasar. Y aquí, si te fijas, ahí está el pacto de demonio y pacto de ángeles. Ahora mismo tenemos 100% de demonio y 0,0 de ángeles. Esto luego hay manera de subirlo y tal. No te preocupes porque no es importante. No, perdón. Es que esto se mueve mucho, ¿vale? Todo se mueve mucho, ¿no? Sí, sí, sí. No es mi culo. Oh, espera, espera. Entonces, ahora te acaban de pegar, te han quitado la vida roja y nos ha bajado el pacto del demonio a 36%, si te fijas. Ok. Ten cuidado con los que son de otro color porque eso te quitan un corazón entero cuando... Bueno, pues nada, lo he dicho. Estoy chiquita, prendo. ¿Me dijiste algo de que podría tener vida? Sí, cúrate con esto. Con el objeto activo que se utiliza con la... Con el... Espérate que miro el mando. ¿Qué botón es este? LT. Ahí está. Y esto, básicamente, el Isaac, es ir aprendiéndote cómo funcionan los enemigos, cuáles son los patrones, cómo esquivarlos. Poco a poco y en cada partida. Al principio, nada te va... No vas a entender nada y todo es rarísimo. Ouch. Te preocupes. Ok, ok, está bien, está bien. ¿Por qué sangra de repente? Porque me han hecho daño. Y sangro. Es el personaje, sí. Ah. Te preocupes. Esto hace daño en el suelo a los enemigos que lo pisan. Cuidado. Uy, uy. Tú cositas chiquitas. Bueno, mátala tú, está bien. Son caquitas. Son caquitas. Claro, mira, son caquitas. Ah. Porque son bonitas. No tenemos bombitas, ¿verdad? Yo quería vida. Eh, tenés una, pero no hace falta que lo pillas. Vale, te digo, yo tengo la pasiva de que cada vez que mato a un enemigo, eh... Bueno, la mecánica de este personaje del mío, que no te lo he dicho, es que yo me acerco a un enemigo y le pego un abrazo y les hago daño y sueltan vida. Entonces, si estás cerca mía o lo que sea, cuando hago eso, puedes pillar vida. Puedes agarrar la vida que sueltan, pero luego desaparece. Me encanta cómo Rick mata, no sé, todo y yo mato a uno y sí estaba feliz. Mato a uno a cambio de un corazón, o sea... A ver, píllalo. Te lo empujas para que lo pilles. Gracias. Cuidado. Estos hacen daño con el creep que ponen en el suelo, van rápido en sí, te persiguen. Ese es creep en el suelo. Creep es... Vida. No sé cómo explicarte lo que es el creep. Es la cosa de esa roja del suelo. Bueno. Este... No, no, me quedo en una esquina y tú me dices que... Pídete esto, que es vida. Ok, vale. Y lo de abajo, pues también es vida, así que... Píllalo tú. ¿Qué? Podemos irnos. ¿Qué son estas cacas rosas? Esas te hacen daño cuando las pisas. Ok, ok. Así que ten cuidado. Las rojas te hacen daño, todo el resto... Y tantas estábamos dormiditas. ¿Qué es eso? Ok, me di mal. Tú no te preocupes, todo para adelante. Asiente y... Y seguimos jugando. No te rayes. Cuidado, estos son unos perros. Los odio. Lanzan como un hueso, que es un proyectil que... Cuando los veas, digo, ten mucho cuidado con esos. Porque lanzan como una especie de hueso, que es un proyectil que parece que adivina hacia dónde vas a ir. Es horrible. ¿Qué es este honguito? Me gustan los hongos. Pues es una setita. Si le explotas te puede salir algo. No, pero es mejor guardarse las bombas para cuando sea algo importante. Mira, ahí hay más bombas. Estas son las cacas que tienen una mosca. Y hasta que no rompes la caca blanca, digo, hasta que no rompes la caca, la mosca blanca no se transforma en una mosca normal. Y esta caca lo que hace es, si la rompes, te cura toda la vida. Así que es mejor dejarla ahí. Vale, vale. Mira, esto es un miniboss. Ah, vale. Pueden salir, sin más. Esto te puede dar un objeto cuando los acabas o pueden darte las gracias. O los buenos días. No sé, depende. No sé ni cómo has equivocado eso. No me equivocado. Bueno, fue eso, güey. Me tiro a él. ¿Puedes utilizar el objeto activo, por favor? Que a mí también me cura. Ok, ok. Dios mío, cómo se nota que no tengo ningún daño. ¿Otra carta de The Lovers? Ah, pues mira, la voy a tirar. The Lovers te da corazones. En el suelo pilla uno. Aquí arriba, pasa que es complicado a veces verlo. Hay una roca marcada. Si te fijas, tiene una cruz y es de un color distinto a las demás. Pueden tener varias formas. No veo la luz, pero veo el color. Cuando ves una cruz a la izquierda de la roca. No. Fíjate bien. Ah, no, sí, sí, sí. Tienes razón. Ya la vi, ya la vi. Gente, le ha costado ver esta. Verás cuando tenga que distinguir las de Lutero. Vamos a entrar, a ver qué hay. Mira ese corazón. Esto, eh... Va de cabeza, ¿eh? No te lo piensas dos veces. Yo solo avanzo, pero se mueve muy rápido. Los objetos, a ver, es complicado aprendértelos todos. Hay mods que te dicen qué hace cada objeto. Están bastante bien, sobre todo para empezar hasta que te los aprendas. Este, por ejemplo, es un libro. Hay un tipo de objetos que son como libros que cada uno hace una cosa distinta. Este, por ejemplo, cuando lo activas, ves que ahora tengo un objeto activo ahí. Me da un pick-up de los que aparecen en el suelo, por ejemplo. Pues una píldora, sin más. Y te puede dar cosas útiles o basura. Cúrate ya que estás. Ahí, bien. Por lo menos no te equivocas de botón. Es un punto. Vamos a entrar a ver qué hay. ¿Me quedo en la esquina? Vale. Este objeto es bueno. Como tal. Este es restock. Pero es que, claro, si me pongo a explicarte qué hace cada objeto, lo mismo terminamos mañana. Entonces simplemente me lo voy a comprar y esto lo que hace es que cada vez que compro un objeto hay uno debajo. Por decirlo de alguna manera. Este ayer, ¿sabes si da algo? Mira, dos monedas. Y ahora, por ejemplo, si yo compro esta vida roja. ¿Qué pasa si robamos? Tengo mucha curiosidad. ¿Quieres saber qué pasa si robamos? Sí. ¿Estás segura? Sí. ¿Quieres ver lo que pasa? Bueno, no sé si estás preparada para esto, pero ya vamos. Vamos a robar. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Aquí, aquí. ¿Ves? Te carga ahí como una especie... ¿Lo ves? Y cuando se completa el círculo, lo robas y aparece un boss. Adelante, mucha suerte. Ok, ok. ¡Oh, es un boss de dinero! Claro, es el tendero de la tienda. ¿Tendero? Sí. Shopkeeper. Uy, me he muerto. No me he dado cuenta. Qué rápido. Ok, esto depende de... Sí, esto y el resto del piso. ¡El resto del piso! ¡No! ¡Hala! Podemos irnos. ¡Ay, sí! No revives. Esto... Esto... No, no. Esto solo pasa en cooperativo. Lo de que... Ah. Si no, cuando te mueres, te mueres y ya está. Entonces, en cooperativo, no revives hasta que no matas al boss del piso. Ok. Entonces, ¿qué? Nada, suerte. Depende de ti. ¡No! A ver cómo lo haces ahora sola. Ok, vale. Eso no hace falta que te lo lleves. Prefiero que te lleves la vida para curarte. Ok, vale. Pero ya no me puedo curar como antes. Eh, sí. Te puedes seguir curando todo tú por tu cuenta. Los corazones del suelo también aparecen porque sigo siendo yo el otro personaje que está jugando. Pero, pues, yo ya no hago daño. Estoy ahí por estar. Ve pillándote estos corazones cuando caigan. Si es que no mueres en esta sala. Tírate la píldora de full health con el botón de la derecha. El botón de arriba de la derecha. Ahí está. Te curas entera. Por lo menos eso que te llevas. Venga, suerte. Esto va a acabar pronto, chicos. No os preocupéis. Ahora podemos probar más personajes. Ese es el punto. ¿Por qué no confías en mí? Mis grititos me dan poder, ¿sabes? Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué una araña me está molestando? Porque el de aquí de la izquierda va generando arañas y bichos. Venga, va, ánimo. Que lo matas. Solo queda este. Bueno, si te pegas contra él no haces daño, ¿eh? No es como yo. Pero pilla los corazones cuando suelten. Que si no desaparecen. Uy. Corre, corre, corre. Vale, lo pillaste. Y ir al cofre a ver qué hay. Guau. Vale, pues ya está. Aquí está el boss. Mucha suerte. Ah, eso eres tú. Esa cosita. Yo la estaba pegando hace unos momentos. ¿Qué va? Esto soy yo. Va. Bueno, pues vaya boss te ha tocado. Nada, gente. Espero que os haya gustado la partida. Hasta aquí tendréis mi Twitch en la descripción. Tendréis el canal de Nymph. Venga, va. ¿Cómo? ¿De hecho daño? No tengo ni idea, pero bueno. Disparándole. Vale, esos son todos los patrones que hace esta fase del jefe. Cuidado con la bomba esta que tira porque se explota en área. Esa. Ok. Pero bueno, ya te los vas aprendiendo. Poco a poco te irás aprendiendo los jefes y tal. Venga, va. Ánimo. Lo mismo que consigues quitarte la primera fase. Uy. Eso era la cabeza. No hacía falta, ¿eh? ¿Te has hecho daño? Sí. ¿Te duele la cabeza? Un poquito. Del pedazo de cabezazo que te acabas de pegar. Sí, un poquito. Te ha hecho pat pat el jefe en la cabeza. Sí, ronroneo. Me duele un poco eso, sí. Vaya. ¡No! 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 Casi lo lograba. Casi le sacas la primera fase al jefe. Luego viene la complicada, pero bueno. Ah, espera. Esa es la primera fase. Ay, Dios. Claro. Luego se le va la barra de vida y tiene otra, pero bueno. No pasa nada. Voy a pillar otro personaje, ¿vale? Para que veas todos los que hay. Estos son los Tainteds y luego están los mismos, pero las versiones normales. Ok, ok. Y hay, pues, literalmente un chingo. Va. No sé, eh... ¿Qué pillo? ¿Qué pillo para acompañarla? Quiero algo que se vea satánico. ¿Algo que se vea satánico? Te diría Azazel, pero dudo que te vaya a gustar. ¿Por qué? ¿Qué hace? Azazel, pues, literalmente es un demonio. Pero claro, no dispara normal. Este es Azazel. A ver. Pero Azazel lo que hace es que cuando vas a disparar tienes que mantener... No, bueno. Eso es Isaac. Tienes que mantener y luego suelta un rayo y esto hace mucho daño. Pero tienes que mantener y luego disparar mientras te mueves. Ah, vale, vale. Y Isaac es normal, pero empieza con el dado que te hace reroll a los objetos que hay. Entonces está roto porque puedes elegir y puedes forzar que te salgan los objetos que quieres. Pero bueno, voy a... Voy a... Voy a jugar yo con Azazel, que hace mucho que no juego. Y píllate otro personaje mejor. Venga, pues juega con Madalén. A ver qué hay. Mira, yo por ejemplo... ¡Ay! Puedo entrar aquí gratis porque soy Azazel. Y cuando vuelas, porque este vuela, si te fijas, puedo volar. ¿Eso no se quita? Oye, es verdad, no había dado cuenta de que vuela. Pues eso cuando... Bueno, pues nada. Puedo entrar aquí gratis, pero salgo pagando daño. Entonces empiezas con una carta que es de full que te hace un teleport hacia afuera. Las cartas ya te las irás aprendiendo poco a poco, no hay prisa ninguna. Y ese fuego, pues no le des porque te haces daño. Así que nada, ya me hago daño yo, no te preocupes. Y podemos irnos. Vaya, apenas está. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué es esto? Es de los personajes más rotos del juego. Por eso no se recomienda a nadie jugar con este. Porque te acostumbras, te mal acostumbras. Ah, entiendo. Mira, no agarré traiste. ¿Estás orgulloso? Sí, ahora agárralo. ¿Ok? Vale. Esto cambia un 33% de todos los corazones que te aparecen rojos. Pero eso se ve bien linda, sí. Perdona, me quedé abogada. Madre mía. ¡Ay, Dios mío! Me tengo que reír. En fin. Vámonos, anda, vámonos. Vámonos. Bueno, espera. Si hay suficiente dinero, lo voy a comprar. Y si no, lo voy a robar solamente para verte la cara. No. De nuevo. Mata absolutamente todo de un golpe. Se queda una arañita en el suelo. La golpea. Eso no puedes apagarlo porque tus lágrimas no atraviesan las rocas. La mía sí. Ok. Pues te he dicho que este está roto. Es el carril roto. Que está roto. Ya, me voy a terminar mal acostumbrado con las así. Le pasa todo. Definición de ser carriada. Píllatelo. Ok. Ya estoy en modo... Babyplum. Este es un boss que si no le pegas, pues pasa algo. De repente hace una cosa mágica. Nadie sabe por qué ni qué hace. Porque jamás en la historia de este canal se la ha dejado libre para que sea feliz. Y siempre se la ha acabado asesinando brutalmente. Ay, no. Esto es mío. Eso sin duda era para ti. Ahora tengo más cuernitos. Fíjate. Madre mía. Es como volver al instituto. Me han puesto los cuernos cuatro veces. ¡Qué recuerdos! ¡No! ¡El objeto! ¡Eto! ¡Te metiste por la trampilla! Me mueve muy rápido esto. No lo controlo, Madre. Me has puesto triste. ¿Por qué? ¡Por no! Es que, es que... Mira, ya, ya, en serio. Vamos a aplicar full. Ponerme en una esquina hasta que me diga, haz esto, haz lo otro. Ay, me ha puesto triste. Iba a agarrar cosas en el piso anterior y ya no puedo. Ya, igual estás roto. No necesitabas, ¿sabes? Claro. Por supuesto. ¿Por qué no le doy? ¿Por qué no? Eso... Ah, los de piedra no puedes hacerle nada. Solamente están para molestar. Facilito. ¿Dónde te vas? ¡A la otra sala! ¡Eh, sin querer! Es que yo, tío, que esto es muy sensible. No me crees. Yo creo que estás acostumbrada a controles súper duros que no responden a nada o algo así porque... Exacto. Sí, 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 justo. Ah, vale. Entiendo. Vas a hacer esto en un momento. Y aquí, pues nada, lo muevo tantito y... Uy. Estaba aquí de paso. Oye, este me gusta matarlo. Bueno, espera y... Ya está. ¡Eso no soy yo! Ala. Píllate esto. Y píllate eso también. ¿Ves? Ahora, como hemos ido rápido y no nos han quitado vida azul... Tengo células madre. Ha salido pacto con el demonio. No entres. Porque tenemos... ¿Tres un demonio? ¿Puedes hacer un pacto con un demonio? Eh, no, pero este personaje se desbloquea haciendo pacto con el demonio. Ah, vale. Tienes que hacer tres pactos en una misma partida. ¿Estos qué son? ¿Son hígados? Eh, no lo sé. Parecen como trocitos de carne con un hueso. Nunca me paré a pensar que era. O sea, como... Ay, no. Estoy fea de repente. No. No, gente. Se volvió fea y ya no quiere jugar. Ay, no tengo llaves. Uy, tú no sabes lo que es esto. ¿Qué es? ¿Qué cosa? Nymph, ¿cómo te explico esto? ¿Qué? ¿Tú sabes lo que es esto? Ay, no. Llegó mi momento. Vaya, Nymph, ¿te pincharías por mí? Está bien. Dale. Un pinchito. ¡Uy! Venga, va, otro pinchito. Me quito corazón completo. ¿Qué es esto? Venga, va, otro pinchito. Ok, está bien. Me siento bendecida. Sí. Por pincharme. No se pide nada ahora mismo. Cúrate. Mira, ahora has dado un cofre, por ejemplo. Mira, un corazón azul. Píllatelo. Y ahora, gástatelo aquí. Para pincharte todavía más. ¿Ve? Ahora has soltado esto. Ya está a nada. Está a nada ya de soltar un objeto. Me dolió, vale. Este. A ver. ¿Vale? Ten cuidado. Pínchate otra vez. ¿Vale? Y luego te tiras la píldora. ¿Píldora? ¿Cómo me la tiraba? Con el botón de la derecha. ¿Ahora son para poder usarlo para pincharme? Ajá. Y ahora cúrate con full health. Botón de la derecha arriba. Ahí está. Sigue pinchándome. Oh, Dios. Cuidado. O sea, te hacen daño. Bueno. Oh, vaya, un ángel. ¿Por qué el ángel nos ataca? Porque es malvado. ¿No es más bueno el ángel? No. Este no. Ok. Ya está. Ahora conseguimos una parte de la llave. Y ahora si te pinchas otra vez, pueden salir o monedas o corazones azules. Corazones azules. Mira, me he triunfado. Ahora pínchate y píllate ese último. Vale. Y ahora sale el ángel complicado. Uy, me pinché yo sin querer. Pues podríamos haber ido a la da room sin querer. Y me hubiera reído. La verdad. Bueno, que el roto se encargue, ¿no? Yo solo me encargo mejor de esquivar. Sí, sí. Tú sigue el camino por donde yo voy, si puede. Que yo más o menos sé cómo esquivarlo. Ya mato. Ok, vale, vale. Ya está. Bien, bien. Pues ya hemos sacado todo lo que podíamos sacar de esa sala de pinchos. Ok, vale. Ahora cada nivel te da una sala... Bueno, cada nivel donde yo hay una sala de pinchos se reinicia... No, no te pinches más. Se reinicia todo eso. Entonces pueden volver a salir un montonazo de corazones azules. Al principio puede haberte teletransportado directamente al pacto con los ángeles y darte un objeto roto. Te podría haber dado un objeto roto. Por eso me gusta pincharme. Ok, vale. Bueno, en este caso no te pinchaste tú, ¿sabes? Te gusta hacer que otras personas se pinchen. Pues nada, no podemos entrar ni a la amarilla ni a la tienda porque no tenemos llave. Vámonos. Ok, ¿y esa llave que estás colgando? Esta que tengo yo aquí es la llave que te da Los Ángeles. Esta es una llave que tienes que conseguir o bien que te salgan pactos con ángeles o bien forzando Los Ángeles en la sala de sacrificio. Y con esta llave puedes optar a ir a por uno de los bosses finales del juego. Entonces es una manera de ir. Bueno, voy a entrar aquí ya que me sale gratis. A ver. Oh, me ha llevado al pacto, no quería. Vaya. ¿Puedo hacer pacto tú? Puedo hacer... Realmente este no porque te pide un corazón rojo y eres tú quien tiene los corazones rojos. Así que haz tú este pacto. Pídete ese corazón negro de aquí y haz tú el pacto. Ahí está. Ahora tienes una daga que te da vueltas y hace muchísimo daño por contacto. Ok. Entonces puedes utilizarla de manera ofensiva para acercarte a los enemigos, pero que no te peguen, obviamente. Quedarte muy cerquita, muy cerquita para hacerles daño. O simplemente bloquea proyectiles también. Está muy bien. Es de los mejores órbitales que hay. ¡Es una Irelia! ¡Eres Irelia! La escuchidad de Irelia. Vámonos, anda. ¿Espera, eso me hace daño o es tuyo? ¿El qué? Esas arañas me dan miedo. No, son mías porque son azules. Ok, ok. Mira, puedes practicar con el cuchillo acercándote a... Espérate, este, ¿no? Acercándote a una caquita chiquita. Ok. Mira, acércate e intenta cuadrar el cuchillo con la caquita para hacerle daño. Ten cuidado que no te pegue. Uy, casi. Ahí. ¿Ves? La han matado. Ah, sí. Por el contacto. ¿Intenta con este ahora? Todavía estás aprendiendo, ¿eh? No te preocupes. Ahí. Si ves que no, le puedes dar vueltas alrededor para hacerle coincidir. Pues te he dicho, es muy buen objeto la sacrificial dagger. Caquita, caquita. Ahí está, mátala de arriba. Estás ahí abajo, ¿eh? Vete aquí arriba. Sí, sí, sí. Es que estoy intentando agarrar cositos. Me gusta, no sé, me gusta, ¿vale? Caquita, ven. Ven, caquita. Casi. Caquita, no te vayas. Ahí. Mira, esa es una llave dorada. Ahora podemos abrir todas las llaves que nos hagan falta. Ok. Podemos abrir todas las cosas que nos requieran una llave. Perdón, que me he explicado mal. Bueno. Es un objeto que hace que puedas poner bombas más rápido. No tiene mucho sentido. Uy. Tengo un ligero problema con Azazel. A mí este personaje no me gusta. ¿En serio? ¿Por qué? Porque tengo un ligero problema con el joystick y disparar esto. A veces se me va para donde no toca. Ah, vale. ¿Otra vez restock? Bueno, vale. Pues me lo llevo. Ya no más robar. Aprendí la lección. Me quedo solita. ¿Puedo? Sí, sí. Píllatelo. Yo sí me voy a pedir permiso, ¿ok? Píllate este corazón también. Este de aquí azul. Vale, ok. Este. Cómpralo. ¿Dónde veo mi oro? Al ladito. El oro que tenemos aquí, 10. Es común. Es para ti y para mí. Ah, vale, vale. ¿Toca jefe? ¿Toca jefe? Sí, toca jefe. Vamos a ver si podemos one-shotearlo. Cúrate, ya que estás. Es doble pin. Ok. Fíjate. Cuidado, eh. Estos salen del suelo como el otro. ¿Aquí no hay fases? No, este. Pero este es más fácil. Lo que pasa es que es boss doble. No debería haber salido doble. Pero bueno, ya está. Ok. Mira. Esto es una caja. Ah, no, espera. No tengo. Tienes la vida entera. Es una caja. Quiero hacer una cajita. Una caja de Amazon. Llegó mi pedido. Cuidado. Que te caes. Otra vez. Ok. Perdón. Ya. Ahí me quedo. Quieta. Pídate la caja. Ok. Mira. Vida. Me voy a pillar yo esta vez. Quiero quieta. Por tener algo. Esto no sirve. Esto no sirve. Y... La caja ya está. Te da pick-ups y ya está. Ah. Ah, mira. Judgment. Uh. Momento de pincharse. Momento de pincharse. Dale. Sí, sí, sí. ¿Dónde? O sea, ahí. Dale, al señor. ¿Ves? Te pide vida. A cambio. Es un vegar. Estos son como mendigos. Que te piden cosas a cambio de objetos y cosas. Y este está muy roto porque te puede dar un objeto de pacto de demonio. Así que ahora que te sobra vida, que hay vida por aquí y por aquí arriba también. Pínchate. Entre comillas. Le llamo también pincharse. Para que te dé cosas. Mira, te doy un objeto. Ok. Esto es que cuanto menos vida tienes, más daño haces. Así que píllatelo. Como un modo berserk, por decirlo de alguna manera. Y ahora ha salido aquí un doble objeto. Y esta vida me la voy a pillar. Bueno, no. Píllatela tú, va. Y vas con más vida. Venga. Me pincho más. Jeje. Y ya está. Píllate esa vida de ahí. Y podemos irnos. Ok. Y casi... Pensad que casi caigo, ¿eh? Y mira, esto es un arcade. Por ejemplo. Y tiene musiquita. Esquina, esquina, esquina. No, estos son... En los arcades hay como vegars y tal. Esto es un vegar trilero, por ejemplo. Le das una moneda y te puede dar unas cosas. ¿Eh? Elige. ¿Cuál crees que está? Ah, mira. Ahí está. Pues ahora tenemos dos llaves más. ¡Eh! Bien. Y esto es una máquina que te da monedas, ¿lo ves? A cambio de vida. Entonces tú con esto te puedes pinchar como en el vegar de arriba para intentar sacar o un objeto de vida que te puede dar o monedas. Y este pues te carga el objeto activo a cambio de monedas. Y ya está. Ah, vale. Poquito a poquito te lo irás aprendiendo. No hay prisa. ¿Y si yo me encargo de las caquitas? Eh, los que no suponen ningún tipo de problema. Bueno, ok. No pasa nada. Como te tenga que llevar ruta completa me voy a reír, ¿eh? Cuidado que estás pegando un salto enorme. Mira, eso lo han matado con la sacrificio del dagger y ni siquiera te has dado cuenta. Ah, qué pro soy. Venga, va, para ti. ¡Eh! No, perdona. Eh, ok, vale. No, no, para ti, para ti. Uy. Ten cuidado, no te muevas. Lo hago yo que vuelo. Vamos a por el boss. Ok. Uh, Big Horn. Eh. Cuidado, ahora se han vendrado unas manos e intentan pegarte. Cuidado, con la bomba. Casi. Intenta hacer una cosa. Ni hice algo de daño. Uh, uh. Con la sacrificio del dagger si te quedas a melee le metes bastante. Cuidado. Ay, ¿qué es eso? Una bola simplemente que te tira. A ver. Ahí estaría. Ya está. Y ahora sale pacto. Cuidado. Que te caes otra vez. Cuidado. Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Deja de caerte. Píllate eso, anda. Esquimito, esquimito. Píllate esto, anda. Píllatelo. Madre que te parió. Píllatelo, anda. Mira, segunda jeringa. Eh, píllatela, va. Ok. Y vamos a ver qué hay en el pacto. ¡Uy! ¡Ojo! Ten cuidado, ten cuidado, son invisibles. Vale, nada. ¿Por qué estoy bailando? Hay un mod que cuando es un objeto bueno se ponen a bailar. Que es el meme de Isaac bailando green screen, no sé qué. Entonces, como este es un objeto bueno, pues... Píllate este. Este ahí. Me hace gracia. Es la canción que utilizo para mi outro, le hice yo un cover. Me hacía toda la gracia que podía ir. Oh, ya no, bailo. Y esta cool. Me gusta, me gusta ese detalle. Vale, vamos a entrar. ¿Qué? Ay, mi madre. ¿Qué es eso? Eso se ve como algo que tendrías a hacer, ¿sabes? Esto es una guadaña y es un objeto que está rotísimo y a mí no me sirve. Porque voy con Azazel y Azazel tiene una lágrima que es brimstone, que es la cosa esta de roja. Entonces, a mí no me sirve, pero a ti sí te sirve, pero es que es un objeto que le voy a dar yo uso, pero es que no lo puedo usar. Dale, anda. Me estoy quedando con todos los objetos, me siento pro, eh. O sea... Mira, no tiras guadañas que ocupan un montonazo y hacen un montón de daño. Tienes casi tanto daño como yo. Y yo tengo un multiplicador. Uy, cuidado. Si te quedas en línea recta te pegan. Si te pinchas con los pinchos también te pegan. Si te quedas quieta te pegan. Y si te acercas también. Este... Este... Oh, fuck. Es que los pinchos, los pinchos ya me tienen nerviosa. Ok, vale. Vaya, grid. A veces en la tienda está el tonto este. Y este pues le pegas y ya está. Que es como el de la tienda, pero da más por culo. Porque no lo puedes elegir. No es por otra cosa. Vale, mira. Las ofertas de Steam. Esto te rebaja todo lo que hay en la tienda al 50%. Steam 6. Para agarrar las moneditas, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay que se cogerse. Vale, pues vámonos. ¿Puedo? Venga, va. Para una vez que lo vas a hacer queriendo. Anda, entra. Planetario. Planetario. ¿Qué está pasando? Esto es... Esto es... Esto es una... ¿Esa risa suena de sufrimiento? No, esto es una sala que... Que solo aparece cuando... Solo aparece por porcentaje. Cuantas más salas amarillas te saltas y no entras, más posibilidades hay de que aparezca la sala del planetario. Entonces, como hemos agarrado el objeto este de la bola del 8, no sé si te fijas, lo tienes tú ahí en el inventario, eso aumenta un 15% de que aparezca esto. Creo que ha salido con un 30 y algo por ciento, puede ser, de posibilidades. Y ahora, pues, aquí hay objetos que están rotos. Ok, va. Vale, esto es Júpiter. ¡Ay, eso es súper hermoso! La sala, sí, es muy bonita. Qué linda. Pues esto es Júpiter. Esto lo que hace es que... Creo que es Júpiter. O no, o es Saturno. Esto es... Espérate, ¿esto es Saturno o Júpiter? Sí, es Saturno. Esto es lo que hace es que tienes un halo de tus lágrimas alrededor. Cada vez que entras en una sala. Entonces, creo, creo que tendría un halo de Brimstone. Si no me equivoco. Ok. A ver. Ah, pues no son lágrimas normales, entonces. Pues te lo tienes que apropiar tú. ¿Eso? ¿En serio? Me gusta. Pues yo pensé que iban a ser de Brimstone. Qué pena. O sea, ¿el coso rojo? Sí, el coso rojo. Bueno, pues lo pillo yo. Bueno, es rango, ¿no? Sí, me sirve. Vale, y esto es un Lucky Penny. Si te fijas, ¿te fijas en el color de la moneda? Sí. Sí, sí, sí. Tiene como una especie de resplandor verde. Sí, sí. Pues esto se sube, suerte. Píralo tú. Un Lucky Penny. Esta es la típica run que estaría ganada. Tal y como vamos. Así que si perdemos, es tu culpa. No. Vale, entonces esquinita. Entiendo, entiendo. Oye, pues no juegas tan mal, ¿eh? Me pensé que iba a ser mucho peor jugando, ¿eh? ¿En serio? Sí, mantiene muy bien todo, ¿eh? No está nada mal. Bueno. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, que haces aquí. Tiene gravedad. Cuidado. Ay, que moliao. Ay, no, ya paso yo. ¡Uy! Ah. Bueno, vale, pues no la pillo. Si quieres nos vamos sin ella. No te preocupes, no me hacen falta, ¿eh? Tranquila. No, esto lo puedo hacer. A ver, puedes poner una bomba para que... Eh, si pones una bomba, la roca explota en la dirección, siguiendo la dirección de la bomba. Entonces, si pusieras aquí una bomba, no la pongas. Eh, esta roca iría hasta aquí a la derecha y formaría un camino para poder entrar de manera normal. Prueba hacerlo ahora. No sobran bombas. Pon una bomba aquí y aparte. ¿Cómo se pone la bomba? Con el botón de arriba a la izquierda del mando. Botón arriba a la izquierda. Ahí está. ¿Ves? Y ahora he hecho un caminito. Y ahora ya puedes acceder a esto. Píllalo, píllalo. Es común. Son llaves y... Ok, ok, ok. O sea, las llaves y el oro puedo pillarlas, ok. Claro. Eh, mira. Una roca marcada. ¿Te fijas? Esta tiene otra... Es otro tipo de roca marcada que tiene una X. No tiene otro color, pero sí tiene la X. Pon una bomba. Es como lo reconoces. Ok. Por costumbre. 1400 horas jugando a esto para no reconocerla. Píllala. Vale. Ahí. Y vamos a ver qué es la sala amarilla. Bueno, píllalo tú. Eso hace que tengas un... Creep negro en el suelo que ralentiza. Ok. Ay, nice. Mira, nos parecemos ahora... Voy a poner... Estos son cofres... Son cofres de piedra, ¿vale? Esto es para abrirlo. Le tienes que poner una bomba. Entonces, si pongo aquí una bomba, le pongo a los dos. Pero estamos en una sala del desafío, si te fijas. Ahora habrá tres oleadas de enemigos. ¿Qué? Espérate. Vaya, me han dado. Vaya, me han dado. Este es el piso de 1. Vale. Podemos hacer esto. ¿En qué piso estamos? De hecho, no me he dado cuenta de eso. ¿Cinco de cuántos? De muchos, no sé. No me los cuento por número. Bueno, ha durado mucho, la verdad. Píllate esto. Manda cojones. Manda cojones. Esto es un spoon. Hay transformaciones según los objetos que vas pillando, ¿vale? Entonces, tú como has pillado dos... Para que no me tire. Tranquila. Mira, tú has pillado dos objetos de jeringa, si te acuerdas. Ajá, sí. Entonces, al tercer objeto de jeringa, que es una de las transformaciones más comunes, te da spoon. Si pillas esta jeringa, vas a ver aquí a la izquierda cómo te va a subir el daño. Píllala. Ok. Y te ha dado spoon, ¿ves? Y te ha subido el daño. Sí, sí, sí. No he ido a la tienda. Vamos a buscarla. Mira, otra roca marcada. Ah, vale. Usted tiene un cofre, por ejemplo. Te pueden dar de normal corazones azules, o te pueden dar pick-ups, o cofres, o lo que sea. O te puede dar un objeto que es... Ay, ¿qué me dio? Ay, perdona. No sé... Uy. Esquinita. Esquinita. Píllate esto, ¿vale? Esto es un objeto que está rotísimo, ¿de acuerdo? Esto es 4,5 voltios. Este objeto lo que hace es que, por daño, te va cargando el objeto activo. Por lo tanto, podrías curarte varias veces en una pelea contra un boss. Está muy roto. Ok. Cuidado, cuidado, cuidado. Que tenemos restock. Que tenemos restock. Había un objeto debajo y lo has comprado igual. Upsi. Ay, me asusté. Juro que me asusté al verte. No sé, te vi diferente con esos ojos. ¿Qué es esto? Joder. Esto... Me quito el... ¿Agarro el mío? Eh, sí. Agarro el tuyo y me llevo yo el otro. Al menos será decente. ¡Ah! No. Esquina. Bueno, es un objeto para mí. A secas. Podríamos intentar hacer una técnica, pero no va a salir. Yo ahora... Pero ella casi no hace daño. No, pero es por... Es el daño... Es el daño conjunto. No es solamente el daño que haga ella. Es el daño que hacemos los dos. Entonces, como yo meto mucho daño, se va a cargar el objeto muy rápido. Por eso lo... Por eso lo he pensado. Aunque si llego a saber que ibas a soltarlo, hubiera pillado yo tu objeto de curarse. Cuidado. Te los has parado todos con la Sacrificial Dagger y no sabes ni cómo. Me quedé flipando. Te tiraron tres proyectiles justo coincidiendo que tenías la Sacrificial Dagger de frente. Me quedo ahí quietecita. De hecho, si tuviera monedas en la máquina... Esto lo digo para mi chat. Si tuviera más monedas en la máquina y hubiera metido con restock y esto, podríamos haber roto el juego. Pero bueno. ¿Por qué era música épica? Porque estamos en el piso de 2. Sin más. ¿Qué? No sé qué es esto. Ni idea. Píllatelo tú, Uba. Espérate. Ahí. Píllalo. Esto no, perdón. Esto, esto. Esto, esto, esto. Eso, píllalo. Ahí. Eso es un trinquete. Esquina. Esquina. Nah, no te preocupes. Vámonos. ¿Tienes doble tower con el...? Oh, cierto. Cierto. No había caído en eso. También afecta con las otras. Cuidado. Me salgo de la sala. Te van a matar al final. Cuidado porque esto es una sala que hay pinchos y tienen gravedad. Entonces te vas a matar. Cuidado. Cuidado. Pero, pero muévete para que no te peguen. Te van a atraer, así que no te mueves en otra dirección. Ahí está. Para que no te peguen. Ok, ok, ok. Lo pillaste. Vale. Podemos seguir. Uy, mira. Con el cambio en Conception, que habías pillado antes en un pacto, no sé si te acuerdas, la cosa es esa roja que tienes a la derecha de la guadaña. Eso es lo que hace que cuantas... Si te van pegando, te da un objeto de ángel. Entonces te ha dado un íncubo. Que es ese chaval que tienes al lado que ahora dispara tus lágrimas. Está roto. De los mejores que te pueden salir. Si te fijas, ahora disparas doble. Literalmente has duplicado tu daño. Ay, qué pro. Sigue pinchándote aquí. Ahí. Si le das, mejor. Ahí. Dale, dale. Vamos a volver a la tienda. Nos curamos otra vez. Vale. Píllate esta batería y ve curándote con las baterías. A ver. Ahí. Cúrate. ¿Cómo me curó? O sea, tipo... Ah, eso es para... Así. Claro, es para cargarte el activo. Píllate otra vez. Cúrate. Y déjatelo y no te cures. Ok. Un momento, voy a estallar esto. Uh... Esto puede ser curioso. Llévate este trinque del karma. Llévatelo. Vale. Pinchate aquí. Lo pincho yo ahora también. Bien. Lo dio. Esto es una vida hacia arriba. A veces la máquina le da ansiedad y explota. Después de no sé cuántas veces. Ok. Ok, ok. Entonces, ahora pues ha soltado este objeto que es una vida hacia arriba y me da velocidad de movimiento. Que me viene muy bien a mí. Vámonos. Ah, vale. Ya puedes... Ya puedes curarte, por cierto, con el objeto activo. Y ahora pues ya está. Vamos al primer boss final del Isaac. Que es el boss de Akira 2. El boss este es... No sé si te sonará. Cuidado, que eso te atrae. El pie de mamá. Sí. Vale. Y esto pues va soltando un pie ahí en todo el medio. Efectivamente verás una sombra en el suelo cuando vaya a caer el pie. Y te tienes que apartar de donde esté la sombra. Y en las puertas también hay enemigos. Este... I'm about to die. No, hombre. Vale. No pasa nada. Cúrate ahora que te ha cargado el activo. Cúrate. Ahí está. Ya está hecho. Ahora te voy a enseñar una cosa. Te voy a curar a mano. Toma. Para ti. Pilla. Cúrate. Pilla el... Vale. Te voy a enseñar un truco. Ajá. Ven aquí. Ven donde estoy yo. Cuidado de no tocar esto, ¿vale? Ven donde estoy yo. ¿Qué cosa? Ajá. Estos objetos de aquí, ven. Ven donde estoy. Aquí a la izquierda. Cuidado, eh. Cuidado de no tocarlo. Cuidado de no tocarlo. Y colócate como estoy yo, pero a la izquierda. Hacia la izquierda. A la izquierda. Delante, sí, delante del objeto este blanco. Vamos a pillar los dos objetos a la vez. Vale. ¿Así? Perdón. Ahora, muévete con el joystick izquierdo con el que te mueves hacia abajo. Manténlo hacia abajo y no lo sueltes. ¿Vale? ¿Lo tienes hacia abajo? Ya, sí. ¿Estás como si te estuvieran moviendo hacia abajo, pero sin moverte, obviamente, porque estoy en pausa? Sí. Vale. Pues no lo sueltes. ¿No lo estás soltando? No. Lo mantengo. Vale. Pues tampoco lo sueltes ahora. Ahí está. Hemos sacado los dos objetos. ¿Ah? Ay, qué cool. Vale. Píllate. Píllate. Espera, me pillo yo esto y píllate tú este objeto. Que a mí no me sirve. Y te da también vida. Ok. Ahí. Y ahora vamos a la parte difícil del Isaac, donde empieza lo difícil. ¡Ay, no! Ahora estamos en el Womb. Ah, ok. Estamos literalmente en el útero de mamá. Porque hemos matado al pie de mamá y ahora hemos entrado en el útero. Entonces. Aquí ya no hay... Iba a decir, ya no hay amigos. Aquí no hay sala amarilla, tienda ni nada. Así que hay que ir directos al boss a intentar encontrarlo cuanto antes. Y cada... Estamos en el útero. Sí. Ok. Y ahora, cada vez que te peguen un golpe, en vez de bajarte en medio corazón, te van a bajar un corazón entero. Entonces con tres golpes te mueres ahora mismo. ¿Cuál es la historia de este juego? ¿Cómo? ¿Cuál es la historia de este juego? Tengo un vídeo. Y aquí los enemigos también son más difíciles, etc, etc. Cuidado. Ahí te han pegado. Ok, ok. Te quedan dos golpes. ¿Puedo... ¿Jurarme? No. No. ¿No tienes carga todavía? Y la pastilla no la utilices porque todavía... ¿Cómo puedo la carga? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo sé si tengo cargas? Es lo verde que tienes ahí. Son cuatro cargas. Si te fijas, justamente ahí con el corazón. Ah, sí, sí, sí. Entonces cuando te llega a cuatro cargas lo puedes utilizar. Oh, vale. Ok, ok. ¡Oh, Dios mío! Vale, ¿cómo te quedas si te digo que esto es una roca marcada? ¿Qué? Esto de aquí es una roca marcada. ¿No la ves? ¿La que está enfrente de ti? Sí. Ok, sí, lo noto, lo noto. Veo la X. Tiene una X ahí, pero vamos, que apenas... Apenas se ve. Ah, es una super marcada. Perdón. Me hace falta dos. Mira, Small Rock. Este es un objeto que te puede salir a veces de las rocas marcadas y te da un montón de daño. Y tiers, que son... Velocidad de ataque son las tiers y todo eso. Pues ya está. Ok, ok. Vale, punto importante. Si te pegan, te tienes que tirar la pastilla porque si no te mueres, ¿vale? Pastilla era con RB, ¿no? Con... No sé qué botones RB. Right button sería. Sí, con right button. Ok. Solo si te pegan una vez ahora, en esta sala que viene ahora, ¿vale? Porque si no, a otro golpe que te peguen te mueres. Entonces cuando te quedes a un corazón te tiras la pastilla, por si acaso, ¿vale? Solo tienes que tener en cuenta eso. Vámonos. Ahí está. Vale, ahora si te pegan un golpe, te puedes curar. Ok, vale. Jare, ya tienes el objeto cargado. Oh, y mira, hay una caca arcoiris. Te puedes curar también ahí. Nos podemos curar los dos, por vida. Mira. Ok, pero ahorita... Cuidado, pero no te quedes delante. Perdón. No, no, es que estaba viendo la caca. Mierda. Le he dado yo sin querer a la caca. Ok, está bien, está bien. Esto podría ser curioso. Perdón. Eh, mira, otra roca marcada. Vale. Nada, vámonos. Tienes el objeto activo todavía, ¿eh? Al golpe que te peguen, te lo tiras. Ok, ok. ¡Uy! Esto es una sala rara. No suele salir mucho. Eh, aquí hay, pues, un montonazo de... De... De cosas de estas. Ten cuidado con las cacas esas, que en cuanto vuelven otra vez a salir, te pueden hacer daño. A ver, si puedo pillar esto. Vale. Si puedo pillar esto. Ahí. Ya está, vámonos. Es muy rara que salga, ¿eh? ¿Qué pedo? ¿Por qué el ótero de mamá es así? Uf. ¿Por qué tienes alas? ¿Cómo te lo explicaría? ¿Cómo te lo explicaría? Es un poco complicado todo el lore. Vale, vamos a hacer una cosa. Eh... Cuando entras en la sala esta del desafío y pillas un cofre, lo que te hace este cofre es que empieza como tal el desafío y entonces tienes que pelear con un montonazo de monstruos. Entonces, aquí hay muchísimos cofres y tal, y me gustaría pillarlos. ¿Dónde vas? Ajá. Perdón, perdón, perdón. Tal vez quería huir. Vale, entonces, lo que tengo aquí ahora es una carta, si te ves, tengo aquí abajo la carta de Stars, que lo que hace es que te teletransporta a otro sitio. Entonces, puedo pillar todo esto, activar el evento de que todo pelee y me largo de la sala. Así que, pilla tú este cofre ahora y en cuanto tal empieza todo esto y voy pillando yo todos los cofres y píllalo todo corriendo, ¿vale? Y nos vamos. No entendí. Y ahora nos vamos corriendo, no te preocupes. Ahora cuando pille todo, no hay drama. Intenta que no te peguen. Vale, nos vamos. Ya está, era solo eso. Ok, vale. Podría agarrarlo todo y luego irme con la carta. Era lo que te estaba intentando explicar. Para no tener que hacer la pelea. Simplemente por eso, por no hacer la pelea. Ah, no había visto esa sala. Es que esa sala... Qué asco, qué... ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Pues es que estamos en el útero, de moda. ¿Claro? Obviamente, amiga. ¿Por qué salas en su útero? ¿Claro? ¿Por qué salas en su útero? Y monstruos y todos jefes. ¿Qué pasa? Bueno. Bienvenida. LOL, el nombre. No sé qué es. No sé inglés. Ah, matricado. Ah. Ok, supongo. Este boss me gusta mucho porque suelta un puto chingo de todo. De... De objetos. Mira, esto me viene bien a mí. De vida, digo. De vida. Espero que me digas que han... Pues mira, como hay tanta vida... Píllate esto. Este de aquí. Y píllate el resto de corazones azules. Hemos recuperado un montonazo aquí, a lo tonto. Mira, pilla el corazón azul. Ahí está. Pilla ese y pilla este. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Oh! Bueno. ¿Qué es eso? El cuchillo de mamá. Ok. ¿Y eso qué implica? Soy peligroso. ¿Qué implica eso? Está mejor que lo que tengo porque esto lo que hace es que mete muchísimo por tic. Y pega un montonazo a ese cuchillo. Obviamente estás a mele. Es lo malo. Claro, es difícil de manejar. Pero está roto. Entonces, tenemos un montonazo de vida ahí. Te va a tocar... Píllate. Píllate. Uy. Aquí. Aquí. A ver si da algo. Ya. Eh, mira. Sí. ¿Salió? Sí. Pero no es el objeto que quería. Ok. Lo voy a pillar por sacarlo de la pool. Y ya está. Vámonos. Y ahora cúrate aquí. Es que hay un montonazo de vida. Me da pena no poder utilizarla toda. Es que es un montón de vida. Píllala, píllala. Píllala toda. Está. Cúrate entera, cúrate entera. ¿Pilla esto también? Ya, ¿no? No, te falta uno más. Ahí. Ahora sí, vámonos. Pues sí. ¿Qué es ese corazón que está como cubierto con blanquito? Este de aquí... Eh... Salini en su día lo llamó el corazón de cum. Es muy graciosa la niña. Eh... A ver, eso de que está con blanco es un corazón eterno. El corazón eterno se te solapa a un contenedor de corazón rojo de aquí, ¿vale? Y lo que hace es que cuando pasas al siguiente piso sin que te lo hayan roto, sin que te hayan pegado en ese corazón, te da una vida extra. Entonces, se te ha solapado en el corazón de hueso que tienes aquí. Que es por lo que el corazón está cubierto de tal. Es un corazón de hueso. Es otro tipo de contenedor de corazón. Eh... Se desbloquea mucho más tarde, no te preocupes. No hay prisa. Ok. Es que yo sigo ahí... Ay... Ay, Dios. Es que siempre tú... Las cosas esas que se te buguean al inicio, las lágrimas, como que no se me da pánico, ¿sabes? Supongo raro. Te da pánico todo, te da miedo. No, gente. Isaac... Yo pensaba que Isaac era un juego de granjitas. No voy a ser mi granjita, no se farmea. Ay, me confundí de... Oye, tiene una nariz prominente. Sí, tiene una nariz. Y mira, esta, si te fijas, es una sala del desafío roja. Si lo ves en el mapa, justamente aquí abajo conecta con una sala del desafío roja. Aquí hay un objeto. Eh, mira, esto me viene bien. Vamos a hacer este desafío, va. Ahora aquí hay dos bosses. Felicidades. Ok. Te lo voy a pasar muy bien. ¿Vale? Uno menos. Cuidado con este. Se divide en varios. Ya está, apañamos. Y maté unos. Cuando te he dicho que vamos bien, es que vamos absurdamente bien. Ok. Han salido muchas cosas buenas en esta room. Es un poco raro. Ahora, que nos están pegando como los desgraciados también. ¿Qué es eso? Son corazones podridos. Estos, mejor no los pillas tú. Se te solapan en los contenedores y lo que hace es que en vez de pegarte el contenedor entero, te cuenta como medio. Entonces, si tienes, si yo aquí ahora mismo tengo dos corazones de tal, si me quitan un corazón entero, me quitan todo esto de golpe. Los dos contenedores. Entonces, tú mejor no lo pilles porque es para arriesgarse un poco. Y a cambio, te da moscas. Y las moscas hacen tu daño y todo el rollo. Mmm, vale, vale. Voy mejor en esta room que en cualquiera, literalmente, de toda la room que me hago. Es absurdo lo bien que voy en comparación. Vale, esto es el corazón de mamá. Ok, vale. Es el segundo boss final de Isaac. Ok. Vale, este boss tiene unos patrones muy concretos, pero no te va a dar tiempo a verlos porque lo voy a matar ya. Lo siento. Sí me di cuenta. Ya está. Cuidado con esa última. Vale. Y nada. Uy, cuidado, no entres. Ok. En orden, en orden. Esto, cuando matas a este corazón, lo que pasa es que todo esto, cuando empiezas a jugar, está bloqueado y no puede llegar hasta aquí. Cuando matas a este corazón, dependiendo de si has pillado el negativo o el positivo en el pie de mamá, que es la foto blanca o la foto negra, esta de aquí, dependiendo si has pillado eso, puedes ir para arriba o para abajo. Con la polaroid, puedes ir por aquí arriba y con el negativo, puedes ir por aquí por abajo. Esos son dos rutas. Y si te fijas aquí arriba en el post-it, no sé si me ves el rotón. Ajá, sí, lo veo. Si pillas la polaroid, vas por el camino de arriba, que es la catedral, y si pillas el negativo, vas por el camino de abajo, que es Sheol. No sé si tiene traducción, pero es como el infierno. Ok. Entonces, para no liarte, vamos a ir por la ruta de arriba, que es, en teoría, más fácil. A mí, por lo menos, se me hace más fácil. Y ahora vamos a la catedral. Oh my god, hay demasiado. Estoy igual, el oso Kuma dice, estoy entre que entiendo y no entiendo. Y fíjate la musiquita. Oh wow, qué preciosura. No, es que el soundtrack de Isaac está brutal, me encanta. Y de hecho, ni siquiera este es el soundtrack original. Es el soundtrack de la versión de Flash, de la primera que salió de Isaac. Y que me gusta mucho más que la que luego le metieron en el remake. Por eso la tengo puesta. Ah, vale. En fin, nos vamos. Ahora no te ves la vida por una maldición que hay, así que vamos a intentar hacer esto medianamente rápido para no morir en el intento. Ok, vale. Bueno, se ha intentado. Esos son unos enemigos, el que había aquí, que es como una especie de sacerdote. Le da protección al resto de enemigos, entonces tienes que ir a matarlo corriendo antes de poder pegarlo a los otros. Ok, ¿y este demonio que está ahí, volando? Este de aquí es el sucubo. Fíjate en el daño, el daño en la espadita de aquí. Tiene una especie como de aura que ensombrece el suelo, si te fijas. Cuando te metes ahí, te sube el daño. Ah, ya. Eso no lo han dado por lo que te he dicho antes del cambio en Conception. Como te estás haciendo daño, pinchándote y cosas así, te está dando objetos como por ejemplo el íncubo, que es el que tienes aquí. Que está oculto, que no lo ves. Este de aquí. Ese. Sí, sí. Que te copia las lágrimas. Este, por ejemplo, que te da daño. Han salido muy buenos, eh. Ok, vale. Por eso te digo, vamos exageradamente bien. Estoy muy nerviosa. Píllate eso. A ver si te falta vida. Estos son dos corazones en uno. Píratelo. No puedes. Ah, no. Vale. Es una buena señal. Está nice, nice, nice. Uy, una sala de pinchos. Uy, cuantos corazones. Uy, 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 uy. Espérate. Ok, ok, ok. Vamos a forzar esa sala de pinchos. 95 de oro. Oh, wow. Sí, tenemos un montón. Cuidado. Vale, cuando hagamos el boss, volvemos aquí y te pinchas. Vale, pues ya hemos llegado al boss. Ok, este boss es Isaac. Isaac, ¿qué? Es, por decirlo de alguna manera, metiéndonos en el lore, Isaac se ve a sí mismo como un boss porque se odia y se echa la culpa de muchas cosas. Por eso aparece como un boss difícil en la parte de la catedral. Ah, ok. Vale, vale. Así que vamos a buen shotearlo. Mira, Isaac. Vale. Y ahora se queda ahí, llora y hace cosas. Bueno, y ha durado mucho. Uy, eso no lo toques. Eso ni se te ocurra tocarlo. ¿Esto lo puedo pillar yo? No. Vale. Ten mucho cuidado. Tenía que salir delirium. ¿Qué pasó? ¿Qué era eso? Eso es uno de los bosses más difíciles del juego. Puede aparecer de manera aleatoria. A ver, ¿no necesito vida? No, no necesito vida. Eh... Pinchate. Pinchate. Tú me dices, ok. Pinchate como tres veces y miras a ver si puedes pillar ya vida roja. ¿Puedes? No. No. Pues sigue pinchándote. Hasta que puedas. Uy, esto es para luego. ¿No puedes, segura? Intenta, intenta pillarlo. Es que yo creo que... Mira, mira, mira. Hay como un bug. Ya, ya. Hay como un bug de esto. No, ¿verdad? Vale, pues date otra vez. Si te mueres me río. No te rías y me muero. ¡Uy, eso me la quito! ¿Puedo? Eh... Ese es el corazón eterno que te he dicho antes. Eso lo puedes pillar, pero después. Porque te lo van a quitar ahora. Si te pinchas. Pinchate más. Ya, ya revivo. Ahora, ahora, ahora. Vale. Pues sigue pinchándote. Ya queda poco. A ver si suelta el objeto. Bueno. Este me lo quedo yo. Porque si no, lo vas a perder ahora. Ahí está. Pinchate otra vez. Cuidado. Vale, cuidado. Cuidado, no lo pillaste. Pues ya lo pillaste. Pues nada, adiós al corazón. ¿Me pincho? Pinchate. Ahí está un ángel. Estaba. La diferencia, eh. El tío se ha rotísimo. Y eso, nada, el cuchillo está roto. Lo que pasa es que no me gusta. Porque se me hace súper incómodo. Pinchate otra vez. Y ahora deberían salir los corazones azules. O monedas. Una de dos. Corazones azules, ¿vale? Pues ya está. Nos vamos a olvidar. Me pilla. ¿Cuánto se agarra? Dos. Con este. Perdón. Y este. ¿Ya? Ya está. Ya podemos irnos. Ahora, ten cuidado. No te metas a delirium. Me voy a reír como te metas. Ten cuidado. Tío. No. Ahí. Y ahora, este sería el final del juego si lo hubiéramos pillado polaroid o negative. Ok. Entonces, ahora te metes por aquí y vas al cofre. Literalmente, te metes en el cofre y vas al cofre. Vale. Te estoy haciendo un spoiler de todo el juego. Ten cuidado con esto. Estos son objetos. Bueno, pues nada. Métete en una sala. No te preocupes. Y tampoco... Es que me dan pánico tus lágrimas buqueadas. Me dan pánico y me muevo. Vale. Lo que tiene el cofre de especial... Ahí. Esa es la puerta de Megasatán. Ah, guau. Lo mismo te llevo. Ok, ok. Lo que tiene el cofre de especial es que todos los objetos son objetos... ¿Qué haces de la catedral de mamá? ¿Qué? ¿Qué haces de la catedral? No, eso ya lo hemos pasado atrás. Eso ya lo pasamos atrás. O sea, no es como que está en el útero todo. No, no, no. Luego hemos ido a la catedral y de la catedral al cofre. Todo tiene que ver con el lore. Bien, vale, vale. Vale, lo que tiene el chest y el otro lado donde no hemos ido... Porque hemos ido por la parte de arriba. Pero lo que tienen los dos en común es que estos cofres de aquí... Bueno, cada cofre que encuentres tiene un objeto. Vaya. No podemos ver qué objetos son. Increíble. Tenemos la maldición de los objetos. Muy bien. Pues esto va a ser muy divertido. Creo que me voy a joder la run ahora mismo. Bueno, eso era bueno. Capricornio. A ver. Vale, eso no es malo. Vale. Vale. Oh, la flota de Bibi Plum. Pues ya hemos ganado. Nada, broma. Es linda. Tú cúrate, que te falta un corazón ahí. Fíjate. Ahí está. Oh, ya puedo ver mi vida. Sí, sí, sí. Una araña completamente normal. Se pincha igual. Oh. Oh, el D6. Vale, pues voy a hacer reroll. Esto es para hacer reroll. Ese es el dado de Isaac. Me ha tocado. Entonces puedo rerollear esto. Y ahora son otros objetos. Vale, he ganado. No, no entiendo qué hacer. He ganado. He ganado. ¿Por qué? He ganado. Me ha tocado un objeto que lo puedo utilizar en cada sala y me vuelve invulnerable, pero no puedo disparar. Pero como tengo el cuchillo, me quedo a melee y los mato. Mira. Oh, ok. Ya está. A mí no me pueden hacer daño, pero yo me acerco a melee y lo mato. Ya está. Ah. Ha estado interesante la run. Ok, que rotísimo. Rotísimo. Ha estado muy interesante la run, lo que ha durado, no sé qué. ¿Qué? ¿Qué me hizo daño? No lo sé. Alguna lágrima suelta. ¿Qué onda con ese ruido? Me pone nerviosa. Es el sonido del unicorn. ¿Esto qué es? Jai, preste. Nah. Vámonos. Esto ya es un poco disfrutar de lo que queda de la run, la verdad. Porque esto ya está pasado. Ay, Dios. Me pone nerviosa. Me encanta. Cuando ves a tu cruz. Uy, me pone nerviosa. Me encanta. A ver. Es que no sé. Me gusta cuando... Oh, fuck. Sí. A mí también. Sí. Dejémoslo en que sí. Sí. Lo que has dicho. Sí. Madre mía. ¿Esto qué es? Bueno, ha durado mucho. Dios. Es que me encantan... Me encanta como la música que me puede poner nerviosa, ¿sabes? Ah, es hermoso. Si yo hubiera pillado ahora 4,5 voltios, hubiera ganado ya. ¿Qué? Porque 4,5 voltios lo que te hace es que te carga el objeto activo por daño. Entonces yo me hubiera tirado el invulnerable y me lo estaría tirando todo el rato. Y ganaría. Siempre. Pero te lo pillaste tú porque era la que tenía el objeto. Claro, no lo podía saber. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué va a haber? Si no lo sé. Uy. Uy. Ojalá me sirviera de algo. Vale. Y este es el boss de aquí. ¿Ok? Este es Blue Baby. Que es como Aysa, pero asfixiado. ¿Asfixiado? ¿Qué es eso? Eh... Bueno, pues eso. Así. Asfixiado. Ok, vale, vale. Y ha durado bastante, la verdad. Por lo menos le ha puesto empeño, etc. Ok. Y ahora, eh... Ya acabaría la partida. Ok. Podríamos dejar esta partida ya por aquí. Pero podríamos hacer Megasatán, que es de los posicionales más difíciles del juego. Ok, ¿cómo se hace eso? Esa es la puerta donde hemos empezado al principio, que has visto que se ha abierto con una llave. Ah, sí, 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 me acuerdo. Pues esa es la llave de Los Ángeles. Te consigue abrir esa puerta cuando llegas hasta este punto. Entonces puedes llegar aquí simplemente a hacer Blue Baby, que es una marca del Posit. O puedes ir a por Megasatán, si te sale. Pero es muy complicado. Incluso con lo roto que estás. Sí, porque esto me dura unos segundos, lo del Stump Pop Unicorn. No es para siempre. Entonces puede que nos maten. Ok. No lo descarto. Por eso estoy intentando buscar máximo posible de objetos. Eh... Esto es gracioso. No, es que la música me está matando. O sea, matando de forma buena, ¿sabes? No música, el efecto es, ¿eh? Uf. Uf, es que no puedo. Es que Anita me encanta. Eh, mira. Me da vueltas una cuchilla. Eh, escúchame. Yo el Stump Pop Unicorn, que es esto que me vuelve invulnerable, solo lo voy a poder utilizar una vez en toda la pelea y es muy larga. Entonces tú tienes 4,5 voltios. Por lo tanto, a ti sí te va a estar cargando este objeto todo el rato y lo que va a hacer es que seas invulnerable para que no te puedan matar durante la pelea. Y aparte tiene el sacrificial dagger, este de aquí. Sí, entonces tú puedes hacer un montonazo de daño si te quedas delante... Ahora te explica cómo va el boss, ¿vale? Eh, si te quedas delante del boss de Megasatán. Le puedes hacer un montonazo de daño con la daga esta que tienes y yo también me puedo poner. Entonces me voy a llevar yo este objeto porque esto lo que hace es que intercambio dinero por daño y me puedo subir muchísimo el daño en la pelea. Y tú te llevas esto y te lo vas a estar cargando todo el rato. Tu objetivo va a ser ponerte en su cara e intentar meterle todo el daño posible con esto y tirándote todo el rato este objeto. ¿Píllalo? Sí. Vale. Y ahora esto se tira cargando. ¿Y cada cuánto se carga ese objeto? Esto, como solamente tiene una carga el objeto y tienes 4,5 voltios y metemos muchísimo daño, vas a estar cargándolo todo el rato. Así que casi que spamea el botón de la izquierda al gatillo abajo. Ok, ¿cuál era? ¿LT, no? El left trigger, sí. Casi que lo vas a estar spameando. Entonces, a ver, te explico. Mega Satan. Mega Satan es un boss. Bueno, la sala es como alargada, como rectangular, ¿vale? Es un boss que tiene la cabeza de Satan como tal y tiene como unas manos a los lados, ¿de acuerdo? Entonces, joder, dice, ponte en su cara y que le perreé con la sacrificio al dagger. Literalmente le va a estar perreando con la sacrificio al dagger. A ver, te explico. El boss tiene como varias fases, ¿vale? Ajá. Entonces, principalmente te vas a quedar en su cara hasta, bueno, pegándolo con esto. Pero no se mueve, ¿o sí se mueve? No se mueve del sitio donde está, pero va soltando enemigos por la sala. Entonces, tú te vas a quedar delante y cada vez que le quites, por decirlo de alguna manera, cada vez que le quitas el 20% de su vida, como que se retira para atrás, ¿vale? Se pone como oscuro y te suelta unos enemigos por la pantalla. Entonces, cuando hagas eso, pues te sale de donde estás pegándole y te vas para abajo. Y así todo el rato. Le pegas a la cara y luego te vas. Le pegas a la cara hasta que se vaya y luego te vas. Y spameando el botón este, el objeto, para poder volverte invulnerable. ¿Ya lo tengo ahorita cargado o no lo tengo cargado? No, ahora mismo no está cargado. Ok. Vale, vamos a entrar en la sala, ten cuidado. A ver, que lo mismo morimos. Ok, vale, o sea, esta es la posibilidad. Ok, está bien. Entonces, voy a entrar aquí. Este es mega satán, ¿vale? Este es uno de los poses finales. Este es un círculo. Entonces, cuando le das al círculo empieza la pelea. Por lo tanto, voy a tirarme esto para subirme el daño. ¡Guau! Ahí está, 30 de daño, suficiente. Bueno, 30. ¿Y con esto cuánto me pongo? 45. Bueno, está bien. Vale. Entonces, no sé si afecta... Sí, carga. Vale. Pues ahora estás en la pelea de mega satán. Está aquí arriba. Esto es lo que yo te decía. Es la cabeza y a los lados tiene las manos. Entonces, te vas a quedar aquí delante. Mira, ya tienes cargado... ¿Lo ves a la derecha? Ajá. Ya lo tienes cargado. Sí, ahora mismo tírate a por su cara y le explotas. Y te tiras el ítem. Vete, tírate el ítem. Ahí está. Ah, mira. Ya acabó la primera fase. Joder, sí que ha sido rápido. Tíratelo, tíratelo todo el rato. Tíratelo todo el rato. Ahí está. Lo cargas todo el rato, ¿eh? Lo vas a poder spamear. Ok. Te lo puedes tirar otra vez ya. Ni siquiera ha acabado el efecto. Así estamos, ¿eh? Mira, mira. Otra vez, otra vez. Muy absurdo lo que le estamos haciendo, la verdad. Ya está, ya está. Se ha retirado. Ahora es momento de pegarle a estos bosses. Ok. Ya, pero no hago daño, ¿no? Solo hago daño con la... Eh, haces daño con la daga. Ok, vale. Así que te lo tiras y te pones a melee de los enemigos para darle con la daga. Ok, ok, ok. Vale, vale, vale. Más o menos pilla la mecánica. Vale, tíratelo otra vez. Y pégate a melee. Ahí está. Me encanta el glitched moment. Yo aquí currándomelo para que no me destruya. Tú literalmente dándole al botón. Hay que darle a la cara, ¿eh? Vale, ya está. Siguiente. Vale, ángeles. Pégate a melee contra ellos. Primero. Segundo. Vale, ya casi ha acabado la primera fase. Ahí está. Vale, no te hace daño. Es increíble, claro. Ese combo es, eh... Vale, primera fase hecha. Segunda. Ahora viene la segunda. Solo te ha quitado un golpe de vida, ¿eh? ¿Cuánto son? ¿Cuánto son? Esta. Es la segunda fase. Y ahora, esta fase no va a invocar enemigos, sino que va a tirar un montonazo de lágrimas en pantalla. Quédate a melee y ya está. Literalmente. Solo te queda ya quedarte pegada en su cabeza y ya está. Así, ya está. Quédate ahí, tírate el objeto, te quedas ahí y ya está. Esto es ridículo. Bastante ridículo, la verdad. Tíratelo otra vez. De hecho, me haces bodyblock. Y las lágrimas, si me pongo detrás tuya, no me pegan. Es increíble. Ya está. ¿Qué es el? Bueno, ok, te has quedado justamente encima del cofre y habías salido de Lidium para ir abajo. Pero bueno, si tú querías irte ya, nos vamos. Ya estás, te metiste en el cofre y saltó la cinemática. Pues ya estaría. Una partida de chill en The Winding of Isaac. ¿Qué te parece? ¡Chill! ¡Wow! Y eso es una de las rutas que hay que hacer con todos los personajes. ¡Uf! ¡Uf! Y eso es que... ¿Te haces todos los días o qué onda? Sí, yo todos los días tengo que hacerme una de estas. ¡Wow! Espero que os haya gustado el vídeo de enseñando a una VTuber a jugar a la Isaac. Enseñando literalmente a darle a un botón y quedarse quieta. Eso es impresionante, la verdad. Dejaré su canal abajo en la descripción. Tiene un canal de vídeos cortos, muy chulo. Lo dejaré todo en la descripción, en el comentario fijado y demás. Y nada, ¿quieres decirle algo al público que te va a ver en YouTube? Para invitarles a que vayan a tu canal. ¡Qué! Espero que les guste el contenido. Y... Oh my God, esto fue súper divertido. Estoy encantada con el juego. Pues nada. Estoy en directo en Twitch todos los días. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós! ¡Adalahos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!